Señoras y señores, porque esto no para El momento ya es presentarles un nuevo estilo Con los académicos de los hermanos Esteban Para ti, en la voz de Alexander Domínguez Y quien, quien, quien toma mástiles, quien, quien, quien toma mástiles, quien Que, quien toma más cerveza, quien toma más Yo ya es rico, para ti Ayer de la producción de Vamos así bailando y gozando, ahora Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarte de quien no sepa más Y solo sé que no volveré a enamorarte de quien no sepa más ¡Sigue sonando! ¡Oye, Alexandra Domínguez! ¡Ya doyores! ¡Ya no sufras! Porque en el amor y en la vida se sufre pero se aprende Algo muy importante de los errores tenemos que aprender ¡Dónde está la gente más alegre con las manos arriba de todo el mundo! ¡Oye, pues de aventura! ¡Dónde lo vamos a ir, vamos a ir, llame! ¡Dilá palmas arriba, palmas arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Con las chelas arriba, la gente más alegre! ¡Esto está recontra chévere para ti! ¡Vamos a gozarlo, Perú! Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa más Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa más ¡Sigue sonando! Mi equivocación me dio una lección A un rato lloras cada vez que me añoras ¡Y ahora! Mi equivocación me dio una lección A un rato lloras cada vez que me añoras ¡Con ese grupo más alegre! ¡Con las chelas arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Toma la goce, como hace mierda! ¡Para ti! ¡Mirá, amigo! ¡Pita el reponseado! ¡Vamos a gocear, vamos a pasarla, recontra chévere! Mi equivocación me dio una lección A un rato lloras cada vez que me añoras Mi equivocación me dio una lección A un rato lloras cada vez que me añoras Y para mis compadres, para Freddy, para Caimelito ¡Alexander, los académicos de los hermanos Estema! Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que me añoras A un rato lloras cada vez que me añoras ¡Goce, amigos! ¡Bueno, amigos! Gracias.